Llegaron hacia Ruta 40 donde detuvieron este vehículo y a su conductor. Reitero, ocho meses de investigación que están culminando al menos hasta ahora con tres allanamientos. Uno que se hizo hoy al mediodía. Luego aquí rápidamente observamos como personal de la Policía Federal y personal de la provincia de Río Negro bajaban rápidamente desde el sector de Golondrinas para demorar a este vehículo de gran porte y luego también se acoplaban otros refuerzos para detener una camioneta, una Mitsubishi Montero donde lograron detener a otra persona que tenía pedido de captura. Se escuchaba concretamente, tranquilo, tranquilo, ya perdí, ya perdí. Era lo que decía el conductor de la Montero que iba acompañada de una mujer cuando intentaba subir hacia la zona del Piltri aquí en el paralelo. Ocho meses de trabajo nos graficaban extraoficialmente. Se llevó esta investigación que está llegando a su fin. También tenemos entendido que se están haciendo allanamientos en otro sector, en el acceso norte a la localidad del Bolsón. Allí se estaría allanando también otra propiedad. Tenemos entendido perteneciente a la persona que está detenida en el camión, en la Fiat Ducato, que observábamos hoy, hace minutos nada más, un poco más arriba aquí en la Ruta Nacional 40. Reiteramos ocho meses de trabajo que culminan hasta aquí con estos tres allanamientos, con varios detenciones en la comarca. Gracias. 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 Gracias.